Hola soy el Spider Medio Aguereño y hoy les voy a contar un poco de mi vida aquí en Colombia Hace tres años aquí en Colombia huyendo de mi país Venezuela tras el régimen del villano de Maduro Me vine con mi hijo, llegamos en Bambosa Santander ya que soy padre y madre a la vez Nos tocó dormir en la calle, pedir ayuda ya que no conocía a nadie, no tengo familia aquí Y como muchas personas saben que el trabajo aquí también es un poco pesado Y ya si no tenía papel en ese momento me tocó viajar hacia Tunja Estuve en Chiquinquirá, Moniquirá, Zipaquirá, Chía, Cajicá Hace dos años me vine para acá para Ibagar Tolima Y estuve aquí, no tenía que me acuerdo a mi hijo y eso Y me tocó como quien dice disfrazarme Ahí fue donde nació el espadismo ibaguereño aquí Y me hago en los semáforos con los dulces Trabajando el día a día Que no ha sido fácil pero tampoco imposible Pero gracias a Dios siempre la gente aquí nos colabora, nos apoya Y hace dos meses atrás me traje a mi familia para que me ayudaran, me apoyaran aquí Ya que estaba solo me traje a mi mamá, a mi papá y a mis tres hijos Que mi papá está un poco enfermo y mi mamá ya es una señora mayor Y es la que me cuida mi hijo más pequeño que tengo un niño pequeño de cinco años Lo más difícil de trabajar en las calles es que siempre en la calle Hay mucha maldad, mucho odio, mucha envidia Y por ese lado es un poco pesado Y hay días como que sales a la calle a trabajar Porque uno vive el día a día Y de la cual puede llover Entonces se nos pone complicado un poquito por ese lado Mi hijo fue el que me dio la idea Papá vamos a disfrazarnos de España Y yo dije oye como así Y me daba mucha pena de un principio Pero me tocó Y salí conmigo, nos salimos disfrazados los dos hacia la calle Y muchas personas me saludaban Yo veía que los niños se contentaban, me abrazaban España, España Y ya fui poco a poco perdiendo la pena Y me hago en los semáforos con los dulces Trabajando el día a día Que no ha sido fácil pero tampoco imposible Pero gracias a Dios siempre la gente aquí nos colabora, nos apoya Y bueno así fue que nació el España Ibaguereño ¡Gracias! 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 En Ibagalto, Lima Recibieron otros amigos venezolanos Y me resumieron en la sala Yo dormía con mi hijo Y fue algo muy difícil y triste para mi Porque en el momento me tenía que acostar tarde Porque estaba en la sala Estaba el baño junto La cocina Me acostaba como la una y cuando apagaba las luces Se desmontaban las cucarachas encima Y mi hijo lloraba pero Yo no dormía como quien dice quitándole las cucarachas Y cuando todas las prendía ya se iban Las luces Y bueno poco a poco fui luchando Fui luchando Me arrendé yo aparte A independencia como quien dice Y el España me ha ayudado a mejorar un poquito más mi vida Me cago aquí en Ibagué porque la verdad Aquí las personas son muy amables, muy bonitos Los ibaguereños Aquí las personas apoyan, ayudan Para mí la mejor parte de Colombia ha sido Ibagué Sí, aquí muchas personas me conocen como el España ibaguereño Y yo salgo a trabajar, me saludan Me abrazan Y bueno, muchas personas me reconocen por ese lado Por el España ibaguereño Toca ingeniársela Como pueblecita yo me disfracé de España Muchas personas se ponen a vender dulces Otras se ponen a vender flores Porque aquí tampoco hay una fuente de trabajo Lo que digamos Y para los que no tienen permiso Pues les he dicho yo en el momento no tengo permiso Nos toca como quien dice Sale a la calle, rebuscarse Pongámonos Dios te bendiga Mayormente en la calle Ya tienen como cada quien su sitio De pronto yo paso Y hay unas personas que trabajan veniendo dulce No me puedo hacer ahí porque hay problema Tenemos que buscar algo como que ya nadie trabaje Porque hay peleas, hay problemas Después yo cuando se vino la cuarentena Estuve trabajando en el banco caja social Parqueando en la parte de afuera Estuve parqueando yo ahí Ante la cuarentena Yo me compré lo que fueron unos cartones Un banquito Me compré un chalequito y me puse a parquear Como se vino la cuarentena Yo estaba asustado en el momento Porque no podía salir a la calle a trabajar Cuando pasó un mes, dos meses Fui a ver, me hicieron trabajo Y ya se me hizo otro colombiano Se me hizo otra persona Y me quitó mi puesto de trabajo Yo para no pelear lo dejé así Y de allá para acá Bueno, sobrevivió en la calle Yo una vez trabajé con un señor Y trabajé medio día Y me dieron 10 mil pesos Entonces yo lo vi injusto Porque estaban haciendo una mudanza Y trabajamos fuerte Y 10 mil pesos Yo lo vi algo como injusto Y de ese día no fui más Con respecto a lo que se está viviendo en Venezuela Es que yo allá trabajaba en mototaise Y duraba todo el día en la calle Para medio comer Aquí por lo menos gracias a Dios Aquí en Colombia Así como trabajo como espadino y baguereño Yo con lo que me hago en un día Me puedo hacer 30 mil, 40 mil pesos Oye, yo con eso puedo comprar un par de zapatos a mis hijos Con eso puedo comer tranquilamente Eso es lo bueno que está aquí en Colombia Y lo bueno es que Nos han ayudado, nos han apoyado ¡Vamos! 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 ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.